El Salvador se encuentra en la lista de los países que el gobierno de Estados Unidos asignó 20.000 visas temporales de trabajo para laborar en áreas no agrícolas, como hotelería, turismo, paisajismo, procesado de peces y mariscos y otras oportunidades de acuerdo a la temporada estacionaria. Haití, Guatemala y Honduras son las otras naciones que se verán beneficiadas con esta extensión. El programa H-2B permite a las empresas contratar temporalmente a trabajadores extranjeros para realizar trabajos o servicios no agrícolas en Estados Unidos. El empleo debe ser por un periodo limitado de tiempo y el peticionario debe tener una necesidad temporal de la mano de obra o servicio a realizar. En lo que va de 2023, Estados Unidos ha otorgado al menos 57.000 visas de trabajo a países de la región, acciones que buscan reducir la migración irregular hacia el país del norte y poner a disposición vías legales. Consultamos con la población qué opina al respecto y si consideran que en los Estados Unidos existen mejores oportunidades que en El Salvador. Para mí está bueno, para mí está bueno que haya trabajo allá, en Estados Unidos, para la humanidad de aquí de El Salvador. Está bueno, sí, de dar el trabajo. Está bueno. Siente que hay más oportunidades. Hay más oportunidades, sí, oportunidades de trabajo. Y aquí sí no hay trabajo, pero en Estados Unidos sí dicen que hay trabajo. Siento que fuera más accesible, que el proceso fuera un poco más fácil y sí me gustaría intentarlo alguna vez. Me parece una buena opción. O sea, acuérdense que acá en el país hay mucha falta de empleo y mucho joven que sí se ha graduado y no tiene empleo. Me parece una excelente opción. De hecho, he visto que el gobierno tenía diferentes programas de migración laboral. Entonces, si se abren más oportunidades, sería excelente para que la población pueda migrar para allá de forma legal y tener mejores oportunidades de vida. En cuanto a salarios, quizás sí, hay mejores oportunidades y la gente que se va hace sus cosas muy rápido acá y se supera, él y su familia. Las autoridades estadounidenses advierten que durante el proceso el aspirante debe tener en cuenta que ninguna cuota pagada le garantiza pueda ser aprobado en el programa, que ningún cargo le dará certeza de la obtención del permiso. Debe ser sincero durante la entrevista, ya que tratar de engañar o mentir podría resultar en negación. Además, ante cualquier sospecha de fraude, debe denunciar al correo denunciascb.gov o llamar al número 2501-2636. Moise Bonilla, Noticiero Hechos.